¿Qué onda chicos? Bienvenidos a un nuevo video ¡Droblogs! Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Mailea y hoy les traigo una nueva actualización de LiveTopia ¿Qué hay de nuevo? Ok chicos, y tenemos el metro, nuevos lugares, eventos También vamos a tener nuevas casas ¡Wow chicos! Tenemos un detector de metal ¡Wow wow! Me muero de ganas de ver qué es lo nuevo Ok, ok chicos, ahora estoy como una chica mala Me vestí de negro porque quiero ir al subterráneo Vamos, 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 ¿dónde está la primer parada del metro? Aquí, aquí, vamos, vamos chicos, vean No puedo, apenas puedo creer que podamos entrar aquí al metro Recuerdan hace unos días que solamente podíamos observar Pero vamos, y entonces vamos a meternos al metro A ver, vamos a bajar Vamos a ir corriendo, corriendo, corriendo ¡Ay! Estoy muy nerviosa, quiero ver qué encontramos ¿Qué? ¡Ay! Miren, miren, para empezar tenemos aquí Vamos a tomar nuestro ticket ¿Podemos tomar nuestro ticket? No sé, no sé, no sé, a ver Déjenme ver si podemos tomar un ticket No, pues por la vista no, nada más está la maquinita del ticket Y tenemos las... Aquí las escaleras, las bandas transportadoras Ok, me voy a apurar un poquito Y aquí, miren, tenemos aquí ¿Dónde vamos a meter nuestro ticket? ¿Puedo meterme aquí? ¡Ay sí, chicos! Miren, yo puedo estar aquí trabajando Se está girando la silla ¡Bien! Y podemos manejar aquí los botones Ok, ok, nos vamos a salir Y nos vamos a ir para acá Ok Vamos, miren Chéquense aquí Está ya lo que es la parada del metro Y tenemos que pararnos aquí Detrás de esta línea amarilla Y aquí podemos ver el mapa de nuestra estación Estamos en estación Topia Mall Aquí estamos Y podemos ir a todas estas otras estaciones Quisiera ir a los en... Ok, vamos a ver Ah, y hasta aquí llega esta línea del metro Y puede caer ¡Ah, ya viene el metro! ¡Casi me mató, chicos! ¡Miren! ¡Wow! No lo puedo creer Chicos Podemos entrar al metro en la estopia ¡Wow! Está súper padre esto Me encanta porque sí vamos a poder ir A un recorrer otros lugares ¡Ven, ven, ven! ¡Wow! Me encanta También podemos... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok, llegamos a la segunda estación Me parece Y vamos a ver ¿Quién va manejando? ¡Ay! Aquí nuestra amiga es la conductora ¡Ay, amiga! ¿Qué tal? ¿Qué tal es conducir? ¿Me puedo sentar contigo? Ok, ok No quiere, no quiere Vamos a ver ¿Qué más podemos hacer aquí? No sé ¿Podremos tocar algunas cosas? Ah, me avisó Llegamos a la tercera estación, chicos Está súper rapidísimo este metro, eh La verdad Me está impresionando Porque vamos súper, súper rápido Vamos a llegar al final de la estación Para hacer todo un recorrido En el metro Vean, vean Ya nos vamos, nos vamos Y vamos a la cuarta estación ¡Wow! Me encanta, me encanta ¡Yay! Estoy tan feliz Que me voy a poner a bailar ¡No, chicos! Me tiró ¿Por qué me tiró el metro? Yo quería hacer mi recorrido en metro ¡No! No te vayas en metro Me acabo de caer del metro, chicos Me acabo de caer Porque me abandonó Me dejó ¡Esperen! ¡Ay! Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo ¡No! Me dejó abandonada Vean Aquí tenemos más amigas ¡Ay! Chicas A mí me dejó el metro Me dejó aquí en la estación de Downtown Crossing Bueno, al parecer Todas las estaciones son iguales Vean Es igual a donde nos subimos La primera Pero está súper fabuloso Ya que podamos viajar en metro ¿A poco no lo creen, chicos? Metro, ya somos muchos Esperando aquí en la estación, chicos Y el metro no viene Chicos, nuestros amigos Pues se están aventando A las vías del tren Porque no viene ¡Ay! Ya viene, ya viene Creo que se está acercando ¡Los va a atropellar, eh! Si no se suben ¡Los va a atropellar! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Sí! Nadie estaba, no! Ok, ok Vamos a subirnos ¡Vean! Aquí tenemos otras amigas Vamos a sentarnos Porque la última vez me tiró Y no quiero que me pase lo mismo Ok, que me voy a subir aquí, miren Chicos, se subió un amigo A tocar aquí en el metro Yo voy a preparar mi dinerito Para darle un poco A ver, déjenme ¡Ay! Está tocando la chica Así que le voy a dar un poco De dinero ¡Ten, amiga! ¡Ten! ¡Ay! Venga, amiga Aquí tienes Aquí tienes, amiga Aquí tienes Llegamos otra vez A la primera estación Chicos Yo quería llegar Pero a la última ¡Ay! ¡Ay! ¡Nuestras amigas se quedan! ¡No, amiga! Se quedó nuestra amiga Creo que su intención Era bajarse ¡Ay! Nuestra amiga se ha visto La dejó, la dejó ¡Ay! Yo quiero conducir ¡Quiero conducir! ¡Eh! Mírenme, chicos Ahora estoy una conductora del metro Voy conduciendo el metro ¡Bien! Llegamos a nuestra última estación Y ahora no sé a dónde vamos ¿Vamos a ir de regreso? No sé, no sé, no sé ¿Ustedes qué dicen? Chicos, estoy atropellando A nuestros amigos ¡No! Me llevé a la amiga Amiga ¿Pero por qué está hasta ahí afuera? El metro ya venía Sí Por favor, queridos pasajeros No hagan este tipo de cosas Manténganse sobre la línea Y no sobre el camino del metro Porque si no Va a ocurrir un grave accidente ¡Ay, no! ¡Ay! ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en la camina del conductor? ¡No me dejan ver! Las portitas se abren Podemos subir También tenemos una nueva casa Una casita Que fue donde hicimos el video del meme Que si no lo has visto Te voy a dejar el link Para que vayas a verlo Y A ver, vamos a ver qué hay de nuevo Se los voy a enseñar, creo La nueva casa Por si ustedes no la han visto Miren, ahí hay un montón Y esta Esta casita de Globos Está súper bonita Se las voy a mostrar Miren, pueden entrar aquí Ah, por cierto Si quieren seguirme en Roblox Así es como me gustan Si ustedes me quieren seguir en Roblox Me tienen que buscar como Mailea con doble A La primera Y así me van a poder encontrar Y vamos a poder jugar Nuestra casa nueva Tiene un mega trampolín Que está súper padre Ovi, tenemos ahí nuestra cochera Y de este lado tenemos Una fuente con luz Ok, después vamos a entrar Tenemos que subir Bueno, de hecho Vamos a subir por el trampolín O por nuestras escaleras Porque nuestra casa está flotando Y vean Aquí tenemos nuestra cocina Que está muy bonita Con nuestro comedor De este lado tenemos Nuestra sala de estar Con un piano Que eso me parece increíble Y nuestra televisión Miren, chequen Que podemos ver Nuestros programas favoritos De este lado Tenemos nuestro baño Que es bastante amplio Eso me gustó Y arriba Vamos a subir Y arriba les voy a mostrar Que tenemos Esta habitación entrando Que me imagino Que es la habitación principal Porque está muy, muy grande Y tenemos hasta Nuestro propio closet Chequense Podemos abrir Las puertas De nuestro closet Y de este otro lado Para acá Me imagino Que son las habitaciones Como para Nuestros peques Sí, miren Tenemos Como para un adolescente Me imagino Y este es para Ah, este es para Una niña y un niño Ok Necesito una familia Aquí en la utopia Para poder jugar Y hacer un capítulo En esta hermosísima casa Y bueno Creo que esa es Toda la casa No hay Otras escaleras Que nos lleven Al ático ¿Verdad? No Tenemos libros Podemos tomar los libros Ok, ok Esta es otra De las actualizaciones Y déjenme ver Ay, que otra cosa Ay, miren Cheque en mi casa Quedó súper cerca De la parada Herramientas Me parece que decía Que tenemos Ah, sí, miren Tenemos este Que es como El detector Es un detector De metal A ver, a ver Pero que tenemos Metálico No sé No sé Que imagino En la casa ¿Qué tenemos De metal en la casa? A ver chicos ¿No suena? No sé Me parece también Que estos son nuevos El pincel Pero necesitamos ¿Qué? ¿Cuánto dice? 145 mil Me gusta Para desbloquear Y también Este Wow Chicos Fíjense en los comentarios Si ya viendo Ustedes lo tienen desbloqueado Quisiera ver eso Bueno Y aquí se ve mi casa Chicos Está jalada por Gloss De hecho No sé cómo llega Vamos a ver Si podemos Arcar hasta allá Porque me intriga Aquí A ver Aquí Como Ah Miren chicos Esta parte No me la esperaba Aquí tenemos En la casa De aquí Tenemos el ático Y tenemos una caja fuerte Vamos a ver Si tenemos dinero Uy Sí chicos Está llena de dinero Qué buena suerte Miren También tenemos Un telescopio Para poder vigilar A todos A los vecinos Uy Chicos Vamos a ver Aquí podemos Vigilar a nuestros vecinos Pero por ahora No tenemos ninguno Uy Ok Ok Y acá Esta es la escalera Me imagino que por acá Si podemos Ay No puedo abrirla Ok Aquí está la escalera Uy Chicos Está en la habitación Miren Vamos a volver A subir la escalera Vamos a subir la escalera Si ustedes machucan aquí Se despliega la escalera Para poder subir al ático Sin ningún problema Me imagino que la habitación Ah Esta es la habitación principal Sí Me imagino que es la única habitación Donde podemos hacer eso No No creo que aquí En el No Aquí no se puede En esta no Ni tampoco En la rosa No Tampoco Ok Chicos Y Pues Yo dije Tene Yo Yo pensaba que Si se podía subir Hasta allá arriba La verdad Es que me había preguntado Cómo Porque ahorita salimos Y por qué vimos Y mira Y brincamos Por nuestro trampolín A ver La chimenea ¿No podemos Subirnos también Por la chimenea? A ver No, no, no Pareciera que no Pero desde acá arriba Podemos ver todo eso ¿Y este poquito rojo qué? No sé, no sé Ese poquito rojo Está un poco sospechoso ¿No piensan ustedes lo mismo? No hay mucha gente hoy chicos Está como muy abandonado Hoy la ectopia Está muy abandonada Nuestra ciudad hoy No veo a muchos Por aquí Eso me decepciona un poco Estamos un poquito solos A ver, a ver Vamos a ver Si hay otra cosa nueva Por aquí No, pues aquí En la alberca sigue igual La escuela sigue igual ¿Qué hace este carro? Es una ambulancia Es un carro de bomberos Ahí está el carro de bomberos ¿No? Se metió aquí A la alberca ¡Ay! Me está en la toro A ver, a ver Vamos, vamos No, pues no No veo nada nuevo chicos Bueno chicos Hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Y si les quisieran Un video más a fondo Sobre estas nuevas actualizaciones Déjenlo en los comentarios ¿Puedo tomar esa bolsa? ¿Qué hace una bolsa aquí? Mire Me encontré una bolsa En medio de la estación subterránea Ok, bueno Bueno chicos Espero que les haya gustado mucho Que vengan al metro Y que nos encontremos muy pronto Recuerden que los quiero muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Bye, bye Mua